¿Qué es Esplendor? Esplendor es un hallazgo científico. Es una fórmula de componentes naturales que genera múltiples beneficios en la salud visual. Esplendor funciona en humanos, incluso en mascotas, y lo mejor es que podemos comprobar su efectividad en apenas dos minutos. Esplendor te ayudará a recuperar la hidratación de tus ojos, limpiar de impurezas y quitar la fatiga visual. Además, con su majestuosa fórmula, permite detener, corregir y revertir muchas afecciones visuales. Con la cantidad adecuada, te ayuda a superar problemas como interigión, cataratas, glaucoma, astigmatismo presquicia, ambiopía y más. Esplendor está compuesto por sábila, colágeno, clorofila, vitamina A, y carotenoides como la luteína y ceaxantina. Estos ingredientes tienen la facultad de nutrir las células del órgano visual. Ahora te indicaremos varias recomendaciones para utilizarlo de manera correcta. Si necesitas usarlo como un tratamiento de recuperación, lo más recomendable es que te apliques una gota en cada ojo cinco veces en el día. Si solo lo quieres usar como un tratamiento preventivo con tres veces al día, será más que suficiente. Llegó Esplendor para evitar los lentes, cirugías y hasta la ceguera. Esplendor la luz de tus ojos. Tú también puedes ser el próximo testimonio de su efectividad. Contáctate ya con la persona que te envió este video.